Hoy les quiero presentar a alguien muy especial, miren, jaja, está precioso, es el mi cosita, cosita, que ni mi bebé bonito, o el mi bebé, ay, miren, estamos aquí afuera, y créanme, creo que es el que más pasa tiempo conmigo, o el que más le digo, mi bebé, o sea mi cosita linda, oh, pasa también, o sea la cosita linda, miren, o sea la cosita linda, también es con el que más peleo, porque, ¿qué creen?, luego a la mera hora nadie quiere limpiar, comentenme mamá, si luego quieren una mascota, los chiquillos, y luego ni quien quiere andar limpiando su reguero. Hi, papi, linda, di hi, ay, you're good, hi, que hoy voy a barrer yo, miren, les voy a mostrar esto. No, 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 no Gracias.